Mayra de El Salvador Pues aquí la vamos a tener que pasar Contenta, aunque No estamos bien, bien querida Pero contenta porque siempre Siempre tiene que darse ese día Especial para uno El día de las mamás Mi día es este Pues allá en los colegios Hacen Hacen este Como le dijera Salen, bailan, sacan Indias Dan regalos A las mamás O les dan sus tacitas Con flores, caramelos Y otros que llevan Otros hijos que les llevan pastel Regalos a las mamás A la casa Los festejan en familia Con mi hija Sí Pero ya me va a hablar mi otra hija Sí, todos estamos solicitándolo Estuvimos antier Pero ahorita Están otros que no estuvieron Ahí haciendo la vuelta Pues ya Algunas ya se las dieron Ya mañana sacan Le dan a los otros A los de 20 días Pues hasta que les den a los que no tienen todavía Yo y mi hija Y yo y mi hija sí Ya la tenemos Y otras personas Pero faltan todavía más que les den Tenemos que estar apoyando Pues mire aquí se necesitan muchas cosas Principalmente agua Alimentos Comida para los niños No hay muchos Pero no les podría decir Pero no hay muchos niños Pero sí Hay niños que necesitan Pámpares Bebes Leche Cereales para darles en el desayuno Con bastantes cosas Las que se necesitan aquí Muy viejos Cecilia Torres Vengo de Honduras Ok Me va a tocar pasar el día De la mañana Casi mi madre Y sin mis hijos En el campamento Pues feliz Porque nuestros papeles Están en trámites ya Y en Chico Palada Porque no estoy con mis seres queridos Allá lo celebramos Llevamos a cena A nuestras madres A una cena romántica Y así lo celebramos Allá en Honduras La verdad No Dos meses Dos meses Que ya salí de mi país Y sí me comunico con mi mamá Pero con mis hijos Aún no me puedo comunicar Porque mi esposo No me los comunica Las maras Me sacaron de mi país Fui maltratada físicamente Te están llamando Tu teléfono A amenazarte Que o abandonas tu casa O se van contra tu familia Mejor separarse Porque así No están seguros Porque nadie está seguro En esta vida Pero pues ya no corren Tanto riesgo Como cuando uno está con mis Yo ya tengo mi visa Gracias a Dios Permanecer en el campamento Hasta que todos mis compañeros Tengan la visa Porque así como salimos todos Desde Tapachula Así pensamos Llegar todos juntos Hasta Tijuana Porque el presidente Nada a nadie Nadie Ella debe ponerse la manera Conciencia Porque cada quien sale De su país Por problemas Y tal vez personas Nos da pena Nos da pena Porque algunos Vamos a la tienda Que está aquí a la esquina Y otros tenemos que andar Uno de los varones Que todo lo hacen A la vía pública Y usted sabe que da pena Y fuera bueno Que alguien Que pudiera Que los colaborara Con sanitario 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 Con sanitario